Seguro perderás 7 a 0. Nah, y sabes que no, Vistera, obvio, le voy a ganar. Él es de otra región, tendrás que jugar en otra cuenta, sin atributos ni habilidades. Bueno, bueno, igual le voy a ganar, así que tranquila, ya vas a ver cómo lo dejo 7 a 0. Más tarde. Nah, y rayos, wey, me va a ganar este sujeto. Te dije que no ganarías, pero si le ganas 5 rondas te haremos influencer oficial. Uy, no se diga más, ahora sí viene lo chido. Nah, y rayos, casi lo logro. En otra ocasión será. Nah, dame otra oportunidad, Vistera. De acuerdo, pero antes debes entrenar. A ver si se te quita lo manco. Vale, vale, voy a entrenar un mogollón. Vale, 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 vale.